¿Quién dijo? No soy tanto, nada más me disparé en el pie, pero eso es un error. Y cuéntanos, ¿cómo te hiciste esa cicat... Esto fue poniéndome la hebilla del cinturón. A ver, entonces... ¿Qué hago? Estoy aquí, cuando vea qué, ¿qué hago? ¡Reviéntalos! Tú ponte las... Bueno, cuando puedas, ponte las ventanas para que tapes. Y ya, no mato, órale. No, pues sí mato, estúpido. Ah, perdón, me confundí. Ah, ¿cómo eres estúpido, Simur? ¡SIMUR! Se me tiene un cabrón, 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 se me tiene un cabrón. Estos están bien sencillitos. Ay, ay, ay. Ay, ahí viene otra vez el chamuquito. ¡Lárgate, hijo de la chingada! ¡No lo mates, güey! No lo estaba analizando. ¡Ah, qué tonto! Quería ver cómo se llamaba, ¿dónde vivía? ¡Vamos a tapillar las ventanas! ¡Tráeme pija! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡De un cuarto! ¡Tráeme pija y el taladro! ¡Con la broca de tres octavos! Pero la de madera, eh Que la de concreto no me va a servir Va a chillar Está bien, papá Y dile a tu mamá que qué vamos a comer hoy Mi mamá otra vez se fue con Rubén ¿Y por qué se va con ese que les da clases de Zumba? Pues que porque Le iba a prestar Para el jamón Ya es que ahorita no tienes No, güey, ¿por qué otra vez esa madre? Así dijo ¿Por qué iba a traer el jamón? Ah, bueno, luego hablo con ella Bueno, tráeme eso, tráeme la broca Yo te la traigo Papá, papá, ¿qué crees? Mi jefa está con el de yoga aquí abajo En la bodega ¿Y qué? ¿Haciendo qué o qué? No sé Yo nomás cuando entré en mi jefa No tenía los calzones Ah, tú es que es bien raro eso Ah, bueno Aquí está la broca Gracias A ver, agárrala ahí Haz fuerza, ¿eh? Sí Oye, ¿por qué no tengo otra más que una puta pistola? Papá Dame otra pistola Ya no me gusta la que me diste ¿Cómo le hago para tener metralleta? Ah, mira, ven Este, ¿dónde estás? Aquí peleándome con un chavo ¿Qué es, hijo? Aquí con un chavo ¡Ay! ¡Tamá, hijo! No hay botiquín Mira, ven Ahora te voy Sí Espérame, no te muevas Estoy cerrando las ventanas Estoy cerrando las ventanas Yo no te muevo Ni le hables a tus primos Yo ahorita voy por ti Sí O me la acabo O me la acabo Si hay posibilidad de solucionar esto Me la acabo Aquí, aquí, mira, Cris Aquí, mira, hijo Ahí en lo blanquito Aquí, aquí Apreta F y compras esa arma Y ya te la da Aquí le digo Apreta F en el chat ¡Wipun! 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 ¿Ya la tienes? Ándale, dímelo Ya Y después se va a hacer escopetas y así Más van creciendo Es que, de hecho, puedes cambiar a la pistola Y venirte abajo Y aquí hay otras armas, mira Ah, tú te sientes muy loco, ¿no? Y ya cambiar la pistola Para borrar más Oye, ya, ya, ya ¡Ah, no manches! ¡Los perros, güey! ¡Tomen esto, mendigas rabias! ¡Mame, güey! No le diste ni comer al móvil, güey Te dije que le dejaras el plato, güey ¡A ver, saca la tuna El dolor es ese que tenemos guardado ¡Aquítaselo! ¡Dale, el pedigrí! ¡Aaah! ¡Lárguense, mendigas cosas! ¡Pásame los filetitos! ¡Llévalos a vacunar! ¡Dame unos higaditos que están en el congelador! ¡Que alguien me reviva! ¡Me estoy desangrende! ¡Desangrende! ¡Tú desangrende! ¡Toy mi higaditos! ¡Atrás de Tíferix! ¡Estoy yo muriendo agonizando bien mal plan, güey! ¡Aquí, ya verás! ¡Atrás detiene el suelo! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Valquien que habla, güey! ¡Ah! ¡Pero regresa a la vida! ¡Ok! ¡No manches! ¡Doña Cletilde en modo zombie, güey! ¡Ya vi la de la izquierda! ¡Doña Florinda! ¡Doña Florinda! ¡Se hizo zombie, güey! ¡Repito! ¡Ah! ¡Como bajas las escaleras! ¡Del lado izquierdo! ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya se cae, ya se cae! Si hiciera la versión de un juego de... de la vecindad del chavo en zombies, lo jugaría. ¿Quién? La vecindad del chavo en zombies. ¡El chavo! Estabas pasando niveles y... ¡Ay, güey! ¡Ya me salió Doña Clotilde! ¿Ya me salió quién? Doña Clotilde. ¡Cuidado! ¡La bruja del 71! ¡Ya me salió la Cleo! ¡Voy a abrir acá! ¿Cómo estás, Nightmare? ¿Cómo estás, Jax Knight? ¿Traigo la del Smoke? ¡Aquí trabajando! Ya ves que está de moda ser... creador de contenido. Oiga, nadie... ¿Nadie ha encontrado engranes, va? No. ¿Engranes? Sí, papi. Sí, papi, nos engranes, papi. ¡Me da miedo que griten estos chicos! ¡Siento que están sufriendo! Tranquila, Pity. ¡Muérate, maldita casa! ¡Oye, no lo puedo matar! ¡Ah, nomás son de oro estos güeyes o qué? ¡Dale las patas! ¡Ya sabes! ¡Primero las patas para que lo tumbes! ¡Oye! ¡Estos mans! ¡Me da miedo! ¡Abran, abran, abran, abran! ¿No se me va a agarrar una micro y de aquí a la casa, güey? Es que... Este campamento está feo, güey. ¡Oh! ¡Ah, ya tengo un engrane! ¡Ay, no manches! ¡Está acabado! ¡Queremos ir al campamento Krusty! Campamento Krusty. ¿Si era así, no? ¿Cómo se va? Este... Este... ¡Sí, campamento Krusty! ¡Ah! Siento que me voy a desangrar si no corro. ¿Aquí no hay granada? ¡Ah, sí! ¡Ya las ve, ya las ve! Nadie anda abría. Yo tengo un chingo de fombres acá. ¡Oh! ¡Me caía el agua! ¡Ya me mataron, güey! Soy yo bien real el agua. ¡Vacoon corre a los gráficos! ¡Ah, mis gráficos de Play 1! ¡Saludos a Leo Sánchez y se falta a Fede! ¡Sí, yo lo enfermé, güey! ¡Saludos a Moisés Cruz! ¡Buenas noches! Si alguien encuentra un Maxamo... ¡Uf, eh! ¡El paro que harían! ¿Qué cuentan, manda? ¿Todos están despiertos? ¡Órale, manda! ¡Sí, mi amor! ¿No manches, neta? ¡Uuuh! ¡Perdón! ¿Qué? Se me hizo la de la vida como gritando. Oigan, yo los voy a seguir a ustedes porque yo no sé ni por qué sigo aquí arriba como idiotas cerrando todavía ventanas. Sierra te da puntos para que puedas comprar más Puedas seguir comprando O sea, ustedes no se van tan lejos De donde estoy yo Es que cuando te persiguen Sí, hay que correr de mi amor Pues sí Oigan, no tengo nada De Lo que viene siendo balas No hay mercha Chinga, otra vez Pues no compres tantas de esas Oye, no señor Me los encontré Estas compas Ya me volvieron a matar No, me lo veo bien Oye, saca a alguien ¿Tú crees que alguna vez en la historia Lleguemos a esa conclusión de tener Un ataque zombie? Ya me quedé sin balas No, ¿verdad? Ya casi tu cumpleaños Me va, muchas gracias Jesús Así es Isaac Rodríguez Puedes guardar tu dinero En la planta baja Está la caja de armas aleatorias A ver Hay que empezar a aprender ¿A qué te volvamos a ir mi Cris? Pues vámonos a... ¿Dónde se va? Manches Ahí va la chispa ¡Ah! ¡Dios! Güey, no puedo pasar de aquí ya Ay, güey, me espanté Ay, no puede ser que nadie tire un amo Putos zombies El amo es el que desaparece todo En un instante Vámonos a... Ay, híjole, me habían recomendado uno Y no me acuerdo ahorita Cómo se llama Sigue comprando cosas, Cris Es que ni siquiera puedo caminar de aquí, güey Apenas me voy moviendo y me están ganando a 50, güey O sea, anal, güey O sea, anal, güey No, alguien los trae para acá No voy a bajar, no voy a bajar No voy a bajar, no voy a bajar Güey, estoy No voy a bajar, güey ¿Y dónde demonios están? ¿Cómo de vuelo? No, ya valió otra vez Ya valió otra vez, güey O sea, este juego no se puede jugar, güey Está imposible, güey Empezamos con 5 Te das un salón, güey Oye, porfi, güey Dice que se cae el becerro Saludos, saldo, quizás Abrimes Space cuando te tomen para aparecer con tus cosas Space Güey, vamos a ir a ese, güey Ya le dije a Muffer Pues no tengo cosas, güey A Christy A Ana, güey A Sophie A Neto A Neto, güey Este güey va a tocar, güey ¿Qué sabías? Ah, es buenísimo, güey Se sabe todas las cosas Ese, güey, es amigo de Roberto Aguayo, el DJ No, sí lo conozco, el de Praga Sí, güey Exacto, güey Oiga El de la familia de los Perlsdulski Ándale, güey Sí, los que venden agujetas, güey Pero Pero por millar, güey Exacto, güey Mátenlos, mátenlos, tío Mátenlos Güey, quiero hacer un negocio de sacapuntas, güey ¿Le entras? Sí, güey Estaría increíble, güey ¿Quieres que hablemos con Beryl? No, 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 güey Con papá, güey Directamente, o sea Que él nos ponga todo Y nosotros nos vendemos Ahí tengo una combi viejita, güey Gracias, Joseph Tengo una van, güey O sea La pintamos así como la de Scooby-Doo Ya ves que a nadie se le ocurrió en la historia, güey Se mueve, güey Y ya, güey O sea ¿Cuánto te gusta que los vendamos? ¿Cuánto venden sacapuntas? Nunca he comprado algo tan naco No, no, me tiraron Qué idiota Todo por estar aquí pensando Ollame la perrusquia, güey Ese güey te suelta la feria Güey, ¿qué onda con estos gatos, güey, eh? Güey, este güey está muerto ¿Por qué me sigues si está muerto? Se amontonan más que en el corona, güey No, este güey está drogado, güey Estoy disparando y hasta me puso tachecito así de que no me duele, güey Se amontonan más que cuando fuimos a ver a Calvin Harris, güey Poder de la coca, güey Problemas Ni puntos para comprar balas ¿Hasta qué oleada han llegado? Ya lo terminamos Tú siempre revientas tus tarjetas, güey Ya lo terminamos nosotros ¿Ah, sí? Sí, güey Órale, güero Órale, Ricardo Órale, Ricky Y se recarga mi Chris Espérame, por lo menos voltear Espérame No, sí ¿Sabes qué? No he encontrado lo de las cosas random que me dijeron que estaban abajo No he buscado bien también Pero me falta práctica Me falta práctica eso y hablar inglés Ya, con eso me... Tengo vida real Ya tengo la otra pieza para el... Ah, sí, sí Hay que hacer las piezas hasta que ya, ¿no? ¿Saben qué? Ah, tampoco me alcanza para esto ¿Qué vaso? Adiós Adiós Tengo arma No 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 Me salvé, güey Voy por ti, Chris Ah, ya, 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 ya ni modo, güey Déjame en paz, güey No, güey No sé cómo le hice para salvar Güey, ¿por qué no han tirado ninguno de balas? O sea, ¿qué onda, güey, con el juego, güey? Necesito, necesito poder tener puntos para poder comprar armas ¿Qué onda con estos nacos, güey? Se ponen peor cada vez Güey, como cuando me invitaste al Vive Latino, güey Olía horrible, como a gamer, güey Olía como a... Ah, Maxamo Olía como a freaky plaza en la zona de las tarjetas, güey Sí, güey, horrible, güey Esto está peor, güey, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Dios mío! Ya está arreglado Oh, no, ahí viene otra vez Doña Florinda, el zombie ¡Ah! ¡Tú a tus asuntos, McFly! Ahora sí ya les voy a tirar el paro, güey El paro ¿Ya tienes moni? ¿Qué modo? ¡Ah! No, pues estoy muriendo todo lo que pueda morir alguien Oye, joven, tú vas a decir, corre, corre, dice Ina... Pues es que, güey ¡Wey! Te juro que lo intento, güey Pues fíjate que el juego no está mal, ¿eh? O sea, se podrá ver como Play 1, pero es divertido Claro Es que das de cuenta que lo estamos jugando desde el teléfono ¿Alguien puede abrirme a esta puerta, porfa? De abajo No, no estoy jugando desde el teléfono Alguien de los que tiene mil millones de puntos ¿Aquí estás? Aquí abajo En el otro lado Sorry, bro Estoy en una esquina Ah, ¿no puedo agarrar pistolas ahorita? ¿Por qué? Gracias Dios mío, Dios mío Repito, Dios mío No voy a llegar a tiempo a ti ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, no seas malo! ¿Mal perro? Sí, perro, sí De un infierno Un infierno Un disto de infierno Hay unos zombies que vienen drogados, güey Eso no es justo Si eres zombie, ya deja de esa madre Por eso te morí ¡No, güey! Me van a tirar ¡Uy, no! Ah, me regaló 15 estrellas, Dante Muchas gracias, Dante Por esas 15 estrellas Que equivalen a una gran sonrisa Alalala ¿Con quién juega? Estoy jugando con Rubius Con Ninja Y con Timbers Gabor Ever Y con Timmy Turner Y con Timmy Turner Y con Juega Germán Y con la bala Con la bala Ya, si no me creyeron Es porque están mal Llegó a todos los piches Y la duty ¡No! Piches perros ¡Sáquense de aquí, güey! Piches sarnosos ¡Y la pelan, la pelan! ¡Y la pelan! ¡Y la pelan! ¡Much documentation! Platicándonos y divirtiéndonos. ¿Qué dice la banda en Facebook? ¿Qué dice la banda Facebookera? ¿De qué hablamos? Saquen el tema. ¿Te estás burlando? ¿Te estás burlando? ¡Búrlate! ¡Ándale! ¡Búrlate de mí, entonces! ¡No! ¡Lo había cagado súper duro! ¿Alguien me puede venir a ayudar? ¡No te dan! Marto, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tú siempre te vas de donde... O sea, te vas hasta el otro lado de donde estoy. ¡Más! Este güey está drogado, güey. Ya no tengo balas. Quedan estos siete. Güey, aguas, Félixson. El drogado acá atrás, güey. ¿Qué? El drogado, el drogado, güey. No le duelen los balazos, güey. A ver, disparale más, güey. ¿A poco está lo que atrás, güey? ¡Demán, dame! Ni en la cárcel me picaron tantas veces y no me morí, güey. Agrégame, ahora compren granadas y... ¿Todos están vivos? Sí. Sir, yes, sir. ¿Ahorita vas a ver? ¿No lo dejo vivo o qué? Para que compren armas y eso. ¡Ay, güey, me espantaste! Así que viene un güey corriendo. No, déjame verlo. Lo dejo super tocado. ¿Y si no? ¿Qué es un gigante lo que viene? ¿Es un huevo gigante? ¿Te imaginas que así viene un personaje random así? ¡Ah, viene un huevo gigante! ¡Viene Humpty Dumpty! ¡Ah, sí, Humpty Dumpty! ¡Radió activo! El pollo de... ¿Cómo se llama el pollo gigante de la Warner? Oye, ya empezó la otra ronda, ¿no? ¡Ah! Sí, lo fue atado. ¡Ay, ahora ya corren! ¡Eso cosa viejo chingado! Todavía no va a ir por mí acá porque no tengo armas. Me están comiendo el brazo, repito. ¿La AK es la más fuerte? Pues a mí se me hace. Sí da buenos madrasillos. ¡Ah, ya no tengo space! Quieren por mí los dos grandotes. ¡Cámara, saca el tema Becas de AMLO! Dice Aldo. ¡No, ese tema está más muerto que su campaña! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no venías de acá! ¿Por qué no se esperaban a que el Chema se conectara? ¡Ah, sí! ¡Espérame, David! ¡Espérame! ¡Hijo de eso, Mayer! Déjame desconectar todos los hinchos de la computadora hasta que venga Chema. Espérame. No, no es cierto, güey. Te estoy bulleando bien, Juego. Hazle pensar que soy mamón. Mamón, 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 mamón. Como el werever. ¡Ay! Ahí viene un zombie. Me disparé en las nalgas. ¡Ay! Te la puedes pasar que te estén correteando todo el tiempo, ¿no? Sí, claro. Te va el tiempo. Ah, sí, no puedes hacer lo que tienes que hacer, ¿no? ¿Qué es la tarea? Ah, mira, un AK-47, desgraciados, van a ver. Ya no tengo balas. Porque acá el viejón me dejó este cohete, van a ver. Te voy por una AK, yo también, muchachos. Una NAKA. Hoy no. Ahora sí, ¿dónde está NAKUS? Pues, ¿sabes qué, güey? A veces el mundo está tan torcido, güey, que está mejor ser zombie, güey. Porque un zombie no sabe si... O sea, puede haber un zombie NAKO y un zombie Fresa, pero pues son zombies, se tratan igual, güey. Claro, güey. Van por la misma carne, güey. Se la comparten. Sí, así de, güey, te toca, así, tú vas. Nunca le dice, ay, no, tú vete, porque estás NAKO. No, güey, vente, aquí comemos juntos en el suelo, güey. ¡Cómele, güey! ¡Cómele de este ser humano! Está cañón, ¿cómo tienes que ser zombie en la vida? Es una moraleja, ¿eh? ¡Uy! ¡Ese zombie! Es que cambíme, cambíme. ¡Ay, no! Es que no puedo, güey. ¿Cágate eso o qué? Cambio un arma que no quería cambiar. Yo no puedo, güey, perdóname, yo no puedo. Johnny Artista, buenas noches, ¿cómo estás? Pues sí, exactamente es eso. Me faltan 38. O sea, a lo mejor dice, güey, ay, ¿quieres carne, güey? Y el otro, sí, carnal. Pero, pues, bien, güey. Dice, ¿ale, puedo jugar con ustedes? Tú puedes jugar con quien tú quieras, güey. El problema, no es cierto. No, pues, no sé si nos falten, la neta. Según yo, estamos completas. No. No, dile que no. Dice Félix que no estamos completos. Ahí, déjame, me agarro. Aquí había un max ammo. Bueno, estos pinches zombies se mueren a los, ¿qué? A la bomba nuclear. Ah, cabrón, no. Sí lo voy a acabar rápido, ocultándole al fierro, güey. ¡Ah! Félix Trae sanguí Digo, perdón, cuidado Chale, voy a probarlas Corre, corre, corre Que están ahí en esa casa Ya, voy por ellas Me acaban de regalar 300 estrellas Javier González, ¿de dónde demonios sacaste ese dinero, Javier? Vámonos, vámonos Voy al elevador, las perks de abajo ¿De dónde demonios, Javier? Si alguien gusta Dice que compre más armas No, con esta estoy bien Agua, que ahí les voy a pasar a la casa Güey, ¿quién se metió aquí? Yo Ya, es que tienes que apretarle de afuera, creo Bueno, yo ya bajé I'm down, I'm down, baby, I'm down, down, down ¿Dónde están? ¿Dónde me han suscrito? Ups, ups, hay regao Aquí sí Falta uno Tengo miedo, tengo mucho miedo ¿Cuál era la que le tenían que pegar? La planta La planta está como en una Como en una caja de vidrio La que estaba atrás de la nota, güero La que estaba atrás de la nota Es como un huevito de los que saca Sí, es que hay un buen Pero es la que está sola atrás Oye, este güey está hecho de oro, cabrón ¿Y cuántas veces le tengo que dar? Casi, casi me acabé toda la munición Ahí con este ¿Qué haces ahí? Pues No, creo que no es este, güey Esa fue la que le disparé Pero le estuve disparando un buen Ya muérete, viejo naco Estoy como que la mato Y vuelvo a sacar los Los tentáculos Tengo que seguir disparando Hola, hijo de Jorge Vergara Dice Gibran Saludos a Luis Moreno Ay, no, me salió un zombie No, mames Vámonos, güey, vámonos No, güey, ya valió madre Nos van a coger aquí, güey Vámonos, vámonos, vámonos No, ya me atraparon Ya, no Chale Bueno, usa una de las Te podré revivir tirado A ver, ven No Bueno, bésame Bueno, este Güey, estoy atorado Güey Güey Ay, ya Ya se destrabó No Mi cabeza Ay, mi cabeza No, ya se me destrabó, güey Ah, pica Si dejo de apuntar Ya Ya, ya, ya Ya lo logré Uf Bendice a Jesus Cristo ¡JESUS CRISTO! Uy, güey Otra vez el drogado Este, ¿por qué iba a ir? Ah, por la No, quítate Uy, como cambio de arma Güey Ya lo tengo El famoso Uno, dos Ah, no, ya tengo balas en ninguna Olvídenlo No, no, no No, Dios, no Me regaló 10 estrellas Dani ¿Qué? Dainzú Dainzú castellano Muchas gracias Dainzú Creo que vamos muy rápido, eh Sí Esa es la diferencia de jugar con Criss Cross, güey Obvio, güey Obvio Te empiezas a ser más ágil, ¿sabes? Sí, güey Eso sí, güey Luego hablamos, güey No, güey La que se me buggeó es la vaca Con dos Qué chotazos Con esas Caramba Necesito esa Está buggeada mi ACA Si no Si disparo con esa Me muero Qué tristeza Y si aprietas el número Para cambiar el arma No, por eso O sea, si me pongo la ACA Luego, luego Se queda apuntado Y si la desapunto Valgo madre ¿Quién es el que camina así como Bum, pum, pum? Uno que se llama Inferno Inferno Ah, los drogados Pero Sí El zombie con cocaína No, aparte Ya Tuve que cambiar Let's go, baby Let's go ¿Dónde están? Pensé que me vienen siguiendo Saludame, güero Dain, su castellano Salud, muchas gracias Por esas Cuatro mil estrellas Uy, te rifaste Ojalá alguien más sea como tú Y te quiera ganar No, no Ya había durado Ah, sí, todavía vivo Todavía vivo Claro, aquí tienes Agüerever, güero Tirándote un cable Tirándote un cable Voy a morir Voy a morir Dale, ya no tengo balas Otra vez Dale, flexito Date, date, date Vete pa' atrás Vete pa' atrás Voy a Voy a la caja de misterios A ver si sale algo chido Ah, no, pensé que no venía Bueno, pues me la voy a llevar Oh Dios Aquí estoy Ya, ya, ya Tranquilo, men Tranquilo, men Ahí Ya están bien tocados ¿Qué pino? Ay, ¿por qué no se ve la RAG? Chispa Chisparajos Tómate las botellas y subes a nivel tus habilidades y se mueven las zombies más rápidas. Sí, porque no he hecho nada de eso. Te estoy sincero. Uy, ya salió, güey. Gracias, señor. Ahora sí, déjense venir, perros. Salió en la última oleada, pero... ¿Cuánto salió? La Raygun. A ver, entonces, ¿cómo jugamos esto, primo Juan? A ver, supongamos que soy un zombie. ¿Dónde iría? Gracias, Javier González, por tus 100 estrellas. Estás loco, men. Ya con esto la hicimos. Ahorita les voy a tirar el paro, men. Ahorita, pues ya. Ay, güey. Un antro, güey. ¿Quién más necesita? ¿Quién más necesita? Todos pon sus manos en el aire. Poli, 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 poli. Poli, 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 poli. Un chis, un chis, un chis, un chis, un chis, un chis, un chis. Listo. ¿Eso qué le inyectas? ¿El VIH? Ya viene el... ...loco, ¿no? Ya, ya de aquí es el... ...enemigo final. Y si no logramos cambiar el enemigo es como un... ...árbol. No soy un árbol, soy un bárbol Chiste Del Señor de los Anillos Gus Guerrero nos regala 50 estrellas, gracias Gus Guerrero Yo no me perdí a Nintendomanía Oye, Cris, ¿cuántas estrellas llevas hasta ahorita? ¿Quién sabe? ¿En toda mi vida? Ajá, ahí dice, ¿no? Este mes Ah, sí, este mes 5600 Hola, chaval Bien ahí, bien ahí Esto es gracias a la comunidad facebookera Que cree en mí y en mi tino Y en las rolas Tuve ese sueño otra vez En donde estamos en un túnel todos Dice, compra otra arma No, pues estás viendo que Si le hizo falta ahorro Güey, esta madre es un pinche Mezcla de caca con caca de borracho Qué guacho, güey Jajajaja 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 ¿Qué? Jajajaja 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 No le disparen, güey Yo lo mato En agradecimiento de que ustedes hicieron todo lo demás Jajajaja 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 ¿Qué, güey? ¿No te gustó? Jajajaja Jajajaja Oh no, de un aguijonazo me está dando acá la abomination Rómpele el cascarón Jajajaja Pégale los huevos Jajajaja Jajajaja Que pum pum Recuerdo que eso fue... Jajajaja Los huevos, los huevos Recuerdo que ese fue el último día de la ciudad de México ¡Ay, quédate, quédate! Cuando desperté habían prostitutas gratis por toda la ciudad ¡Fuck him! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¿Te mató? No A Grif ¡Ah, ya no se murió! ¡Ah, caray! ¿Qué nos sale el archivo en extremo? ¡Usa el RPG! ¡¿De qué demonios estás hablando?! Jajajaja Jajajaja ¿De qué demonios estás hablando, Matt? Vean nada más... ¿A qué te refieres? A la abomination ¡Roma de caja! ¡No fue! ¡Rapio! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón, cabrón! La Raygon es una mala ¿De dónde irá a sacar mi pistola nueva? ¿A dónde va uno? ¿A la casa? ¡Ay, no puede! ¡Sí, por... ¡Pero...! ¡De mí me muero! ¡Cristian, ven! ¡Voy por ti, voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy a morir! ¡Voy por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¿En dónde estás, imbécil? ¡Oh, chingón, chingón! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡A los huevos, a los huevos! ¡Las cabezas! 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 ¿Cómo esquivo eso, cabrón? Supo que me mata eso Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Chinga! Ya se puso rojo Con cromo Ahí voy, y ya no llegué con fail ¡Ay, se me puso aquí enfrente, cabrón! ¿Qué pedo? ¿De dónde salió, güey? ¿Qué madres? Tremendo animal, güey, tremendo animal, ¿eh? Sorprendido ¿Pero qué pedo? ¿Por qué contra mí? ¿Qué pedo? ¿Qué es la chinga? No, ya lo usó alguien más ¿Estás bien, güey? Dice Miguel Cruz No, hombre, güey, debes irte a la NASA, güey ¿Cómo lo supo, güey? Güey, si mamá das examen, güey, te van a dar beca en el TEC de Monterrey, güey Vaya, hasta el que esquiló uno de esos Ah, bueno, Felipe, es una calavera atrás, ya Te sigue agarrando Yo pensé que lo decía de Koto ¿Pero qué crees que me lo dijo de verdad? Levanté con la chulampilla No, pues ya me morí Órale, los pichos huetazos Bueno, se vaya, finero, pariente Párate, cabrón Ponga un bracero para que se vaya el humo Corre, Cristo, va a ir otra vez, corre Sabe que estoy, pero no estoy A ver, ahí voy ¿No son? No, está aquí, güey Gracias, buen hombre, quien quiera que haya sido Ahí voy, Félix Ah, no, ya por ahí se va Ahora tengo miedo Me quemo No, no, por favor, alguien revívame No, mi celular está tremendo, bueno Voy, 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 voy Va, 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 va Ya lo veía un poco Pero bajaron también No, ya, ahorita salgo, ya, ya salí, ya salí No, los árboles, qué pedo Si pisas el venenito, si te quemas, gago Eh 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 Oiga, no le dieron a los árboles, dígalo Ay, no, ahora, tío No, 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 no Oh, mierda No, es cuatro No, no, ya, 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 estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Cambie de arma Saludos, friend Oh, como me bajó, güey Voy a correr Por favor, alguien se puede venir No mueres, no mueres, no mueres Alguien se puede venir No mueres, no mueres, no mueres ya rompió uno ay mames písala wey písala no lo tengo saludos mauricio parker ah ya lo vi dicen que a menos lo mato yo solo no? por supuesto a eso vengo yo soy el que mas ha hecho en esta partida y eso a mi me enoja porque soy gamer bola de mancos bola de mancos deben de compresar un internet de 5 pesos ya lo vamos a hacer team ya esta ya esta ya esta ya esta ya esta es todo a mi celo pesó orador que ya lo agarramos ahora si traete el raid que partida tienen que hacer el truco para hacer Lo hice alguna vez. Olé las partidas. Olé mis cosas. Nomás agárrala por la cola y no pica. Dice... Fabián, te mando un beso en la boca. Ah, no. Te mando un beso en la boca. ¡Beso en la boca! ¡Era nada más! ¡El Kris Kras! ¡No se fueron limpios, güey! ¡Era nada más ese daño, Team! ¡Mire nada más! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ay, qué huevo! No, güero, ya vi. Creo que no hay... ¿No hay qué? No hay nada en ese cuarto. Todavía. No, dicen que si lo haces, sale el árbol. O sea, que para hacerlo sale... Pero yo lo que hice fue dispararle... Bueno, matar a todas las plantitas. Tienen ahí todos los huevos. Le escribí a Fede. Digo, oye, güey. ¿Quieres hacer una fiesta de lazo mañana? O sea, no sabía que lo hice. Más bien pensé que era... Más bien... Fue en la primera partida que hice Hardcore. Y yo pensé que era el malo de Hardcore. ¿Y ahora dónde le doy? Bueno, ya. Entonces, ya acabamos, ¿no? Sí, ya. Fin. ¿Qué? ¿Nos echamos un Battle Royale? Yo te voy a ser sincero, güero. Yo ya me voy. Yo ya me voy. A menos que la gente... A menos que la gente... Sí, donan. 500 estrés. Gracias. Una de Battle Royale y ya. Dainso, muchas gracias. Ahora los invito. ¿Por qué te saliste, güero? Yo ya cerré. Lo siento, Braus. Para... ¿Neta? Sí, güey. Es que yo mañana me levanto... Bueno, me tengo que levantar a las 7 en puntito si quiero llegar temprano. Una, la última, la última. No, güero. Entiende. Pero dura menos esta. Yo te lo juro por Madonna. ¿O no? Yo ya no. Bueno. ¿Quién se va a todos? Yo ya. Sí me encantaría, la verdad. Nos quedamos Daniel y yo, güey. Órale, a ver, los invito. Nos echamos una y ya. Órale, ¿sigues ahí, Daniel? Sí. 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 Ahí está, mira. ¿Mañana van a hacer stream o mañana ya no? Cállate. Mañana es otro día. Lo vemos mañana. No, yo decía porque como es la despedida de Casa Morada, por si querían que platicáramos o que jugáramos algo. No, a ver, espérate. ¿Qué hora es? ¿Jueves? ¿A dónde tienes que llegar el mañana? No te puedo decir, güey. Yo... Ah, yo tengo un evento. Tal, no sé, no sé a qué hora termine. Según es de seis a siete, pero... Pero no en la mañana. No, en la... O sea, seis a siete de la noche, tarde-noche. Pues ahora yo ya voy a estar ahí. O sea, si me pienso ahí medio tardecito. Tipo, yo podría empezar stream. Me gustaría Onda 5. Y salirme tipo dos. Tipo dos. Tipo dos. Ah, sí, porque estoy más tranquilo. Ah, no. A ver, espérate, güey. Uy, no. No, güey. No, va a ser más antes. Yo creo que mejor antes, güey. Tipo tres de la tarde. Para salir tipo doce, porque el veintinueve... Ay, ya cállense, par de estúpidos. Ya váyanse, déjenos jugar. Bueno. Nos vemos mañana. A ver, mandamos mensaje, ¿no? Los quiero... No, aparte me dolió el estómago. Cuídense. Vale, vale. Gracias, Saúl. Ay, aparte tengo chorro. Aparte tengo diarrea, güey. No, sí me siento muerto. No, pues los quiero. Nos vemos. A ver. Amigos, no sé por qué me empecé a sentir un poquito mal. Pero aparte sí me tengo que ir mañana muy temprano. Este... Pues que tengan una excelente noche. Los I love you... No, más regresé un ratito, eh. Ya. Yo ya no. Yo ya no.